Y comenzamos el desarrollo informativo hablando de una protesta, porque los trabajadores de Agrotecnica Foguina iniciaron un quite de colaboración. Esto es por 48 horas, pero podría extenderse si es que el gremio de camioneros que lidera Hugo Moyano no consigue el 42% de aumento que exigen las paritarias. Por esto se advierte a los vecinos que podría haber cambio de horarios en los servicios o verse afectado eventualmente, estamos hablando de los servicios de recolección de residuos. Los empleados trabajarán tan solo 4 horas hoy y mañana. La ciudad amaneció con la basura desparramada por calles y avenidas. Esta noche nos anunciaron que había un paro nacional del gremio de camioneros, que la mayoría de los empleados de esta empresa concesionaria del servicio de higiene tiene la gente afiliada en este gremio. Cuando el horario de salida, las jornadas empiezan las 21 horas, o sea, 3 horas antes del día correspondiente, se llevó adelante una asamblea que generó la demora. Los camiones salieron después de las 24 horas o a las 1, 12 y media de la noche, 1 de la mañana. Entonces todo el servicio que tenía, la frecuencia nocturna que arrancaba a esa hora, tuvo una demora que se normalizó en horas de la madrugada, por justamente la cuestión esta gremial. Lo que nosotros le pedimos a la empresa cuando nos notificaron de esto es que armen un plan de emergencia, un plan de eventualidad para poder cubrir y cumplir con el vecino y con todo el servicio que la municipalidad tiene contratado con ellos. Porque si bien entendemos la situación gremial, entendemos que estas cuestiones a veces son eventuales y que uno no las puede programar, creemos que así como la municipalidad cumple día a día y mensualmente con el pago en tiempo y forma de un servicio esencial para la higiene de la ciudad, la empresa tiene la obligación de generar alguna alternativa. Y en eso están trabajando, ya prácticamente está normalizado el servicio, entendemos que ya en hora de la tarde, si es que todo viene como los informes que nos llegan de los inspectores, en hora de la tarde ya tendríamos el servicio normal. Esperemos que la situación gremial también un poco se distienda y mejore, porque si esta situación gremial también continúa, bueno, vamos a ver de seguir trabajando alternativas y opciones para poder resolver el tema de los vecinos. Si eventualmente hubiere extensiones en esta protesta o nuevas novedades que hasta el momento no tenemos nada confirmado, seguramente tendremos una nueva reunión con la empresa para poder, bueno, redefinir nuevas estrategias, siempre garantizando el servicio al vecino. En definitiva, nosotros vamos a exigir que se cumpla con lo contratado y la empresa está dando la respuesta a este pedido con algunas demoras por la cuestión gremial, pero entendemos que en hora de la tarde va a estar normalizado. Y Salta amaneció así, sucia, con la basura desparramada por las calles y las avenidas, porque tampoco trabajan los barrenderos y aquellos que pertenecen a la empresa que tiene a cargo la recolección de residuos y la limpieza de las calles y las avenidas.